Compañeros inteligentes de Noticias JM, hoy en la nota de emprendimiento tenemos a un artista urbano, Oldin. Él se va a presentar para todos ustedes. Aquí está la audiencia de Noticias JM, Oldin. Hola, ¿qué tal mi gente de Valledupar? Saludos a todas las personas de Colombia. Aquí está Oldin 24K, artista urbano. Mucho gusto, gracias por la oportunidad. Bueno Oldin, cuéntanos, ¿quién es Oldin y cómo empezó la música urbana? Bueno, Oldin es un joven de 23 años de la ciudad de Valledupar, como dije. Comencé desde niño. A los 16 años lancé mi primera canción. He venido así consecutivamente durante los años que ya iba a mi carrera, que comenzó en el 2016 hasta el 2023, casi 7 años de carrera. Durante cada año voy lanzando una producción musical de la manera más excelente que pueda realizarlo. Cabe resaltar que soy una persona humilde, que me gusta hacer las cosas con excelencia, me gusta hacer los trabajos de manera profesional, que puedan competir con artistas que ya están posicionados dentro de este género. Y pues mi sueño es que algún día esto se dé. Igualmente las personas que me apoyan y que siempre están ahí dando esa voz de fuerza, esa moral, ese ánimo. Hay muchas personas que ya escuchan mi música. Hay grupos de jóvenes que siempre están pendientes del material que yo estoy haciendo. Y bueno, este es Oldin, artista urbano de la ciudad de Valledupar, 24K, muy conocido. Y aquí estamos para seguir haciendo música y para seguir alegrando los corazones, que es lo que más me gusta hacer, llevar música para alegrar corazones. Bueno, Oldin, ¿por qué a una persona nacida en Valledupar le gustó la música urbana y no al vallenato? A ver, esa pregunta está súper, súper excelente. Siempre me la habían hecho en la calle, en distintos lugares, personas, incluso en conciertos y eso. Nunca en entrevista, pero te voy a responder a esta pregunta. Nací en Valledupar, capital mundial del vallenato. Me encanta el vallenato. Admiración y respeto para los artistas vallenatos. Pero la culpa echemosela a Dios porque Dios es el que da los talentos, Dios da los dones. Y Dios puso en mí el talento de grabar y escribir canciones urbanas, reggaetón, trap, danzal. Entonces, pues, Dios me dio este talento y, pues, tengo que explotarlo y hacerlo llegar a las personas. Bueno, ¿con tu música hasta dónde has podido llegar hasta el momento, Oldin? Bueno, he estado ya en diferentes países. He estado en Venezuela, República Dominicana y México, esos tres países. He tocado, pues, aquí en el interior de Colombia también. Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, distintas ciudades. Y en mi ciudad local, aquí en Valledupar, también me han dado oportunidad. He podido tocar en eventos, he podido tocar en fiestas privadas. Y, pues, espero que sigan brindándome el apoyo y que mi ciudad siga dando el apoyo, como lo dije, y para impulsar la carrera de este joven, que soy de aquí, de su tierra, que también espero que algún día se sientan orgullosos de mí. Espero que también abran campo, tanto como las emisoras, tanto como las personas mayores, tanto como los empresarios, para este género que en Valledupar se está metiendo muy fuerte. Para nadie es un secreto de que el reggaetón es una música que abre muchas puertas y que es muy internacional. Entonces, pues, yo quiero darle el mensaje a los empresarios de que se visionen, de que se le midan a esto, de que esto es algo serio y algo de que tiene mucha proyección. Entonces, pues, aquí está Oldin24K y me pongo a la orden cualquier proyecto, contratos, música por hacer, trabajo. Estamos para seguir adelante, estamos para hacer mucha música. Y espero contar con el apoyo de todas las personas que le nazcan. Bueno, Olin, ¿cómo harían los seguidores de Noticias JM para conseguir tus redes sociales, buscar y escuchar tu música? Bueno, en Instagram me encuentran como Oldin24K, O-L-D-I-N-24K. Igual en todas las redes sociales, en YouTube, Oldin24K y pueden encontrar mis canciones, Zoom Roof, Sola Te Quedaste, Ven, Más Mentiras, Un Mal Amor, La Té y otras canciones que están ahí en mi canal de YouTube. Bueno, y para terminar esta entrevista, danos un corto de una canción tuya. Dice Zoom Roof, la más reciente, dice. Si la pista suena Zoom, el motor suena Roof, la baby que me saquen las tetas por el Zoom Roof. Si digo azul es azul, con alas como Red Bull, los panas con glopeta por si toca ese tum-tum. Ay, rompiendo el bajo y alto, que esto es un asalto. Mujeres, mano arriba, nos vamos pa'l cuarto. Que se siente el ambiente, andamos flow delincuente, latinos presentes. Ok, y suena Zoom. En la calle los motores suenan Roof. Ese es el Zoom Roof. Bueno, este fue Olin en Noticias JM.